¡Muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores! En esta oportunidad le doy gracias a Diosito Bello por tenerme aquí en Bolivia. Vine a ver a Doña Ana, a ver qué dice Dios, cómo se encuentra, después de que dieron los resultados allá en Tikizate, de los resultados, de los exámenes que se le hicieron, ¿verdad? De la tomografía y de los demás exámenes del laboratorio. Doña Ana, muy buenas tardes, ¿qué tal estaba usted? Pues bien, por la gracia de Dios bendecida. ¡Qué bueno! Ya se siente más o menos mejorcita. Sí, sí, ya. Sí, porque en primer lugar ya me sale hasta la voz para poder... Gracias a Dios. Sí, para poder practicar, antes no me salía la voz. No le salía la voz. No me daban deseos ni de mover la boca, ni de abrirla. Ajá. No quería abrir la boca y nada, no quería decir nada, 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 nada. Pero ahora bendito sea Dios, ya. ¡Qué bueno! Cómo me alegra verla bien, fíjese por qué. Sí, la ayuda de Dios y la ayuda de toda esta gente tan buena, tan noble que ha brindado su ayuda, va, para que yo me pueda mover para los doctores. Bendito sea Dios, Dios no me ha desamparado con eso. Ajá. Sí, yo siempre he tenido la ayuda, bendito sea Dios. Gracias. Dios bendiga a toda esa gente tan buena. Sí. Es lo que yo le digo y no tengo palabras más para poderme expresar, ¿verdad? Ajá. Pero sí, la verdad, es una gente muy buena, muy noble. Sí. Qué bueno, doña Ana, gracias a Diosito lindo de que ya se encuentre usted mejor, ¿verdad? Y que su cuido sea excelente para que usted siga mejor todavía, ¿verdad? Porque lo que queremos es que vayamos para adelante, no para atrás. No para atrás, sí, es cierto. Gracias a Diosito, al estar platicando mucho, siento que me duele el cerebro, ¿sí? Ah. Sí. Y es un ratito nomás que yo puedo platicar porque yo siento como que me mareo y ya me duele mi cabeza. Ah, bueno. Sí, fíjese. Y sabe la debilidad, ¿verdad? Eso, pues, la pura debilidad. Sí. Pero hoy está linda, bien. Gracias. Ajá, está linda, linda. Espero en Dios de que esto siga para adelante, ¿verdad? Primeramente mi Dios, aquí bendito sea Dios en que sea uno o el otro y me va cuidando, que ya una me traje comida, que ya la otra me va a ver, que la otra mira a ver si me falta bañarme o algo. Qué bueno. Que va así, aunque sea un granito de harina van poniendo todos mis hijos y mis nueras. Qué bueno, gracias a Dios. Bendito sea Dios, tengo el amparo de ellas, mamá Geno. Muchas, muy bien, ¿verdad? Y gracias a Dios que ellas están portando bien con usted. Sí, bendito sea Dios. Porque eso es lo que se quiere, pues, ¿verdad? El cuido y la atención. Porque si un enfermo está abandonado, no le hablan, nada que ver, entonces... Uno se siente todo desahuciado. Exactamente. Sin deseo de vivir, sin nada, sí. Así es. Yo ya lo presentí, ¿verdad? Pero no he pasado yo por ese término. Ah, vaya, qué bueno. Sí, yo ya lo presentí. Ya no, tal vez un ratito me quedaba con los ojos así, mi hija. Ajá. Ajá. Mami. Mami. Uno. Si no, ese le iba a avisar al otro. Todavía mi mamá no me contesta. Ahí él daba al otro, me sentaba. Ajá. Mami. Mami, ¿qué tenés? Mami. Mami. Sí, mis portales. Yo bien privada, que no quería que nadie me aburra. Mira, sí. Sí, pues. Sí, me puse. ¿Usted me vio, ah? Todavía como estaba. Ay, sí, como estaba. Yo estuve siempre con usted. No era cosa de juego ni de mentira, no que era pura, ¿verdad? Sí, pues. Pero bendito sea Dios, para la honra y gloria de mi Señor, aquí estoy. Gracias a Dios. Aquí estoy y le pido a mi Dios seguir adelante. Y bendiciones para toda esa gente buena, para el noble. Y bendiciones para usted, mamá. Gracias, mamita. Que usted haya estado al tanto de mí también. Como que fuera mi madre. Ya que mi madre no está aquí presente conmigo porque está sielita. Ah, bueno. Ella vive en el Molonga y está sielita, vive con mi hermano. Ah. Si no, aquí estuviera ella conmigo cuidándome. Exactamente. Pero ella más bien necesita cuido también, mamá. Sí, pues, ella necesita ahorita el cuido, pues. Bendito sea Dios. ¿Y cuántos años tiene su mamá? Ah, mi mamá se mira bien potentona más que yo. Ah, sí. Ay, mire, pues, gracias a Dios que todavía tenía su mamá, ¿verdad? Ella tenía 14 años cuando me tuvo a mí. Ah, bueno. Sí, pues, la tuvo bien jovencita. Sí, ella tiene como 68 años, sí. Ajá. Algo así que bien. Ah, bueno. Sí. Ay, qué bien. Pero ahí estamos. Pues, gracias a Dios que todavía tiene a su mamá. Sí, pidiéndole siempre al peleador del universo. Pues, primeramente, Dios la va a ir a ver, ¿verdad? Sí. Ya que esté usted más establecida. Sí, así es. Gracias a Dios, mamita linda. Sí, y a mamá. Ajá. Le agradezco mucho a toda esa gente hoy, y en especial a usted también. Gracias, mi madre linda. Yo solamente soy un puente donde mis suscriptores depositan confianza y envían las cosas para usted y para todas mis personas que están necesitadas. Para mí, es una gran persona, una bella persona usted. Gracias, mamita linda. Una bella persona que yo le estoy agarrando tanto amor a usted. Gracias, madre linda. Y Dios siempre me la guarde donde quiera que usted ande. Gracias, mi corazón. La bendición es para usted. Gracias, mi mamita linda, porque todas esas palabras me llenan de mucho gozo. Sí, se las digo de todo corazón. Se ve. Se ve, mi madre linda, y se siente, se oye. Sí. Porque cuando a uno le dicen palabras lindas, se sienten y se oyen y se notan, ¿verdad? Sí. Y cuando se la dicen a uno también ofensivas, también se sienten, ¿verdad? Sí. Entonces, mi madre bella, yo le digo de que yo estoy feliz de encontrarla muy bonita. Gracias. Y que Dios permita de que así sí. Sí, muchas gracias. Porque todo esto se lo va a deber usted a Dios, primero. Sí. A los lindos suscriptores. Sí. Y a su familia. Sí. ¿Verdad? Porque si usted dice que la están atendiendo bien, gracias a Dios. Me cuida, porque si no me cuidara, yo le dije a usted. Pero sí me cuida. Sí. Qué bueno. Gracias a Dios, mamita preciosa. Y ahí le voy a entregar uno de sus vegetales y la medicina que le envió un suscriptor bellísimo. Que él se llama Julio Antonio Velarde. Y también él viene pagando el viaje, ¿verdad? Porque le dije yo a Ingrid, no, hoy me voy con usted porque quiero ir a ver a Doña Ana y quiero irle a tomar un video a ella y a entregarle sus cositas a mi madre bella. Sí. ¿Me permite? Le voy a mostrar al suscriptor lo que le traje. Mi suscriptor precioso, Julio. Julio. Julio Antonio Velarde. Gracias, mi muchachito bello. Porque por usted, desde hoy le hice el video que compró la medicina, ¿verdad? Pero no está de más que se la vuelva a mostrar. Aquí está en la mesa. Y también le compré estos vegetales que ve. Es papa, unas sus remolachas, huevos. Porque dice que a Doña Ana le encantan los huevos así en duros. Porque con grasa no los puede comer ella. Entonces se los hacen también con sopitas de pollo. Y ahí tiene whisquiles, tiene tomate. Este es tomate. Este es papa. Este es pollo. Rabanitos. Cebollas. Zanahorias. Whisquiles. Y pepinos. Porque a ella le encantan las ensaladitas de pepino con tomate y cebollas. Entonces ahí está para que ella se ayude bastante y que la familia tenga que darle al menos cuando nosotros podemos enviarle, ¿verdad? Entonces muchas gracias papito precioso. Que Dios me lo bendiga a usted. Y apreciable familia. Y que tenga un buen día. Y que Diosito lindo lo cuide y lo proteja todos los días. A usted y apreciable familia, mi niño lindo. Por tener un corazón tan hermoso, tan bello, tan noble, ¿verdad? Mi corazón precioso. Gracias, mi muchachito lindo, porque le agradezco mucho a Dios primero. A usted y a todititos mis suscriptores bellos del mundo. Que ellos no, que ustedes no me, no me apoyan solo con doña Ana, sino que con un montoncito de gente que, que lo necesita, ¿verdad? Entonces gracias mis amores preciosos. Que Dios me los bendiga y que Dios me los cuide con su santo manto. Y me los, me los defienda de todo mal. Porque ustedes se merecen eso y mucho más. Que Dios me los bendiga. Y hasta una próxima. Entonces, adiós Jenny. Adiós doña Ana. Adiós. San Julio. Gracias, San Julio, por la medicina que me ha enviado. Te agradezco mucho y que Dios me los bendiga. Y por mis vegetales, muchas gracias. También le mando pollito. Ah, muchas gracias. Ahí está el pollo y los huevos. Sí, gracias. Para que día a día coma usted diferente. Gracias, adiós. Vaya mamita, adiós. Adiós doña Ana. Adiós. Entonces, adiós mis queridísimos suscriptores. Que Dios me los bendiga y que Dios me los proteja. Adiós. Adiós.